Aprenda en casa desde casa con los aditamentos que tengamos a la mano, no es necesario tener ahí o comprar algo para poder hacer estos ejercicios. Vamos a iniciar con una rutina. Podemos iniciar con un calentamiento previo, puede ser lubricación de las coyunturas del tren superior y el tren inferior para después de poder trabajar la rutina ya como tal. Podemos iniciar de la parte superior a la inferior, de la inferior a la superior, no pasa nada, no hay un orden el cual tengamos que seguir. Podemos iniciar con movimientos de pies hacia el frente y hacia atrás. Un aproximado entre 10-15 segundos de cada miembro. Con la cadera, completamente giro frente y hacia atrás, completamente hacia los costados, hacia el frente y hacia atrás. Y de ahí podemos pasar al tren superior que viene siendo los brazos y los hombros. Podemos hacerlo hacia el frente, con giros, hacia atrás, arriba, abajo, hacia un costado y hacia el otro. Igual hacia atrás. Vamos a hacer un poco de estiramiento con ambos brazos. Y de ahí podemos pasar a la rutina. Todos en casa tenemos una silla. Regularmente donde comemos o donde nos sentamos. O puede ser en un sillón, no pasa nada. Ya dependiendo de lo que traigamos puesto, podemos hacer la rutina. Podemos iniciar con trabajo abdominal sin ningún problema en la silla. Sosteniéndonos hacia el pecho y hacia el frente. Hoy lo podemos hacer un poco, si queremos hacer un poco más de esfuerzo. Lo podemos hacer hacia la parte superior. Nos tomamos de la silla con ambas manos. Yo lo voy a hacer con una mano. Lo vamos a hacer con ambas manos para evitar un poco el esfuerzo abdominal. Lo podemos hacer hacia arriba. hacia abajo. Hacia el frente, hacia el pecho otra vez. Igual lo podemos manejar por tiempo o por repeticiones. No pasa nada. Podemos hacer un periodo de 2 a 3 minutos o por series de 15 a 20 hasta 30 repeticiones. Igual podemos trabajar ya el tren superior. Podemos hacerlo igual tomándonos con las dos manos a las orillas de la silla. Para trabajar un poco lo que vienen siendo las lagarticas. Igual para no estar hasta el suelo podemos hacerlo en la silla, agarrados de un costado con el sillón. Al frente. No puede ser al frente, hacia un costado. No pasa nada. El trabajo se hace igual. Igual ahí. Lo más cerca que pueda acercar mi zona o mi caja torácica hacia la silla. Igual lo podemos manejar por tiempo o por repeticiones. Como es un poquito más pesado podemos hacerlo por menos tiempo. Podemos hacerlo por un minuto, por uno de descanso y alternarlo con las abdominales de la silla. O bien podemos manejar lo que viene siendo lo que llamamos fondos. Igual en la misma silla. O más viceversa. Aquí ponemos la cadera al final, al filo de la silla. Si podemos bajar también igual dependiendo de nuestra conciencia física o nuestra masa muscular podemos hacerlo en la intensidad o no la puedes manejarlo ahí. Si podemos bajar también. No es cierto. Igual es como podemos alternar, ya sea una repetición de abdomen, una repetición de lagartija, una repetición de fondo para trabajar alternadamente y que no sea demasiado pesado o demasiado rutinario. Igual podemos trabajar un poco de acondicionamiento físico. Con la misma silla igual si tenemos una alfombra o algo lo podemos hacer sin tenis para no dañar el mobiliario que estemos utilizando. Ternarlo 30 segundos con 5 sentadillas, 5 movimientos arriba hacia abajo y otras 5 sentadillas para trabajar el medio. De igual manera lo podemos hacer por tiempo y por repeticiones. Igual todos en nuestras casas tenemos baldes. Podemos tomar dos baldes de nuestra casa, llenarlos con agua. Ahorita aquí no tengo llaves a la mano, pero lo vamos a simular como si estuvieran llenos de agua. Los tomamos ahí, acostados. Y de ahí llenos de agua lo podemos subir. Igual dependiendo, puede ser por repeticiones o por tiempo. Subimos a la parte inferior. Subimos a la parte inferior y superior. ¿Vale? No se hace el frente o también podemos trabajar lo que viene siendo la espalda alta. La parte posterior. Hacer ahí. Subir. Igual, ya podemos llenarlos completamente de agua o más o menos nosotros vamos midiendo el peso que pueda tener el balde lleno de agua. Podemos hacerlo hacia el frente o hacia arriba. Para trabajar en tren superior. Podemos hacerlo hacia el frente o hacia fuera. Igual no podemos atrever nada el trabajo. Por series o por tiempo. Igual aquí no pasa nada. Si tomamos un descanso entre un ejercicio y otro, podemos hacer una serie de tren inferior por la mañana y una de tren superior por la tarde. Ahí no hay ningún inconveniente. El ejercicio de una u otra forma es funcional porque todos los aditamentos los tenemos en casa. Muy bien, con esto terminamos los ejercicios. Les agradece su atención. Nuestra escuela deportiva está abierta de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche por la tarde y por la mañana de 8 a 11 de la mañana. Los mismos días. Informe sobre escuelas deportivas al 378-788-8700 extensión 8744. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.